Hola a todos, soy Daniel Casse, y bienvenidos a una nueva reseña de mi canal. Saben, hace años me ha intrigado la comunidad furro. Me los presentaron como los apestados de internet, algo así como los otakos. Pero con el tiempo acercándome a dicha comunidad, haciendo amigos, y sí, haciendo comisiones NSFW para ellos, me di cuenta que en su mayoría son personas bastante amables, consideradas con los artistas gráficos, y tienen una gran libertad sexual que es muy amena. Así que decidí volver a los clásicos furros, hasta lo que hay actualmente. Empezando por el Robin Hood de Disney, pasando por Zootopia, y llegando a Boya Horseman o Blacksand. Sí, sé que no se trata de obras netamente furry, pero contienen personas antropomorfas. Incluso decidí retomar algunos exponentes del cómic, como My Life Would Fail, la cual, por cierto, hice una reseña, guiño guiño. Y hasta revisar algunos exponentes de GIF o furry para adultos, de los cuales no hablaré mucho en mis videos, pero sí en mi Twitter. Y con todo esto, encontré hace tiempo un manga muy interesante, el cual por coincidencia se está animando. Así que después de esta introducción, es hora de hablar de a lo que vinieron. Best Stars Este manga es publicado en la revista Shukan Shounen Champion, de la editorial Akita Shoten, con un total de 15 tomos recopilatorios hasta la fecha de este video, y creada por Paru Itagaki, que, bueno, sí, trae una máscara de pollo. Ya les contaré después. Ahora la sinopsis de la historia. Se centra en un mundo de animales antropomorfos, con una civilización marcada por dos culturas, la de herbívoros y carnívoros. Nuestra historia inicia con el asesinato por depredación de una alpaca llamada Tem, en la Academia Charrington. Tem era miembro del club de teatro de Charrington, en el que se encuentra nuestro protagonista, Legosi. Un imponente lobo gris que es bastante calmado y amigable con sus amigos, tanto carnívoros como herbívoros. Además, tenemos la presencia de Lewis, un ciervo rojo y estudiante de tercer año de la Academia, miembro y actor principal en el club de actuación, y reconocido como un posible candidato a ser el próximo Best Star. Y ustedes dirán, ¿qué es un Best Star? Básicamente es un representante de la comunidad de animales que busca la paz y bienestar para todos, sin importar que sean herbívoros o carnívoros. El mayor exponente de la sociedad del mundo de este manga. Y a la final tenemos a Haru, una pequeña coneja blanca, única miembro del club de jardinería, y una persona marginada, y que hacen mucho bullying porque... emm, 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 buen... bueno, creo que nunca mejor dicho, coge como conejo. O sea que es muy promiscua la señorita. En un momento del inicio de la historia, en una oscura noche, Legosi huele el olor de Haru, e inconscientemente este la persigue y agarra entre sus brazos, hiriéndola con sus garras, y a punto de devorarla. Pero Legosi logra detenerse dejando escapar a Haru, mientras que nuestro lobo descubre sus peligrosos instintos de depredador. Después de varios hechos, como una herida del tobillo de Luis, y que Haru casi le hace el delicioso a Legosi, este lobo gris se da cuenta posiblemente que quiera a Haru, pero no se da cuenta que puede ser un bello amor o una relación entre depredador y presa. Como se darán cuenta, este manga inicia con un misterio y parece que va a ser un manga para descubrir al culpable, pero poco a poco te das cuenta que nos narra una historia tanto de segregación como del avance caótico a la adultez, y lo brutal que puede ser la vida adulta real desde el punto de vista de un joven. Empezando con el tema de la depredación, esa brecha entre herbívoros y carnívoros puede ser un punto básico, ya que el miedo de los herbívoros al ser devorados y no poder hacer nada, hasta la tristeza de los carnívoros de que puede que llegue un momento en que cedan a sus instintos, son simbolismos muy interesantes y fáciles de comprender. Pero Paru-sensei no solo te restriega la idea del tema y ya, sino que tiene un world building que respalda cada línea de su historia. Por ejemplo, los carnívoros no comen carne, así que tienen que obtener proteína a partir de vegetales y verduras que contengan altas cantidades del mismo, junto con productos animales no cárnicos, o sea leche y huevos. Incluso hay toda una estructura de empleos de animales que producen subproductos, como centros lácteos que ordeñan a las señoritas vacas, hasta hay una corta historia que el trabajo de medio tiempo de una gallina en Charrington es vender sus huevos a la escuela para la comida de los carnívoros. Pero uno de los puntos que más se expone para demostrar todos los conceptos de la obra es el llamado Mercado Negro o Mercado Trasero. El nombre es dependiendo de las traducciones. Se trata de una zona bastante amplia de la ciudad donde transcurre la historia, en la que se hace algo que no puedo hablar por spoilers. Y si leemos los primeros capítulos, no creeríamos que existe algo así. Creo que ya se imaginan de qué hablo, pero no puedo darles de verdad muchos spoilers, aunque debo mencionarles que la existencia de este lugar expone temas aún más grandes y problemáticos que mejoran muchísimo la obra. Bastards es un manga de contrastes que desarrollan tanto su mundo como a sus personajes. Un momento te menciona que los caninos suelen tener una fuerte caída de pelo y deben retirar todo ese pelo y luego en un tiempo te demuestran una salvaje pelea de un oso panda frente a un grupo de leones mafiosos. Esto lo veo como algo excelente por parte de la autora, ya que muestra detalladamente el mundo que se ha creado y eso le da un respiro a las escenas, haciendo que los momentos más impactantes se vean más fuertes y más verídicos. Incluso en el estilo de dibujo se ve eso. En las conversaciones más calmadas o sucesos de día a día se parece que estamos leyendo un manga Shouhou, pero en los momentos más fuertes y en las brutales peleas parece que estamos viendo un manga Seinen y adoro esto de este manga. En cuanto al dibujo, el estilo es bastante manga, pero algunas de sus viñetas decaen en calidad principalmente cuando son momentos rápidos o más amenos o tranquilos, pero como dije eso es parte del momento, lo que sí, a pesar de ser un manga con personajes antropomorfos, su estilo sigue siendo muy de cómic japonés, haciendo trazos minimalistas pero sin dejar de ser visualmente atractivos. Por lo que si no disfrutas mucho de la base de los mangas comunes, tal vez no te guste este estilo. Bueno, creo que ahora debo decir algo que va a enojar a algunos. Vestars es lo que Zootopia pudo haber sido. Déjenme explicarles. Zootopia tiene una temática centrada en esas segregaciones dentro de especies herbívoras y carnívoras y hasta entre los mismos miembros de dichas familias al igual que en Vestars. Pero Zootopia es una película dirigida a todo público, también con un interesante desarrollo de mundo y dando un mensaje principal claro. Mientras que Vestars explora más esas ideas y las lleva a una zona más adulta y hasta más fuerte. Vestars llega y golpea la mesa hablando no solo de racismo, sino también de corrupción política visible, tráfico de personas, los bajos instintos de las personas, las dudas frente a la sexualidad y principalmente la horrible miseria y caos de la humanidad. Paru Itaraki es alguien que se aprovechó del concepto de los animales antropomorfos y lo llevó a su máximo nivel, sin dejar de lado la evolución continua de sus personajes. Simplemente Vestars es una obra que deben leer. Tal vez no te agrade la comunidad furry, pero este manga no se centra solamente en ello, sino te va a dar una experiencia narrativa excelente que te puede asombrar o hasta asquear, pero intrigándote por el mundo y preocupándote por los personajes de este manga. Bueno, creo que ya he dicho bastante y prefiero que ustedes vayan a leer este manga, así que termino esta reseña. Y sí, prometí decirles lo de la máscara de Paru Sensei, simplemente no le gusta dejarse verse en público, y dicha máscara está basada en un personaje de Vestars, que se volvió popular por una pequeña historia sobre su venta de huevos y su peculiar relación con negocio. Por cierto, casi olvido de mencionarles que adoro las portadas de este manga, me recuerdan tanto a un manga como a un cuento infantil, son muy elegantes. Y también, si ya han leído Vestars, les invito a dejar sus comentarios, pero sin spoilers, además de invitarles a ver mis otras reseñas con varios mangas, cómics y videojuegos que podrían interesarles. Así que con esto terminamos, y aquí se despide Daniel Case, diciéndoles, sup, creo que oficialmente soy un furro. nos vemos.